Mucha gente que ha venido allá desde temprano, nos decían que alrededor de mil personas. Entre ayer y hoy, 600 circularon ayer y hoy algo así como 500 personas, así que ha sido todo un éxito, la verdad que se dio una gran respuesta a infinidad de temas, desde el ANSES que pudieron hacer sus trámites, los 120 turnos que se dieron para la gente de oftalmología que se van a encontrar el 27 con sus lentes para mirar cerca y mirar lejos. Digo yo que a esa gente les cambia la vida, tengo amigos que me han contado que empezaron a comprar el diario de vuelta, que pueden volver a leer, la verdad que esto es para lo que uno hace política. Yo recorría, te decía la obra, antes fuera de cámara, todos los lugares donde estamos haciendo pavimento y demás, por más de 15 millones de pesos, pero para mí la verdad que lo más importante es esto, esta gente humilde o gente que necesita, para la cual yo debo trabajar duro todos los días para ayudarlo para que le vaya un poquito mejor, porque yo siento como que me tiran los brazos, que me quieren pedir humildemente una ayuda y yo con gusto que se dejen ayudar, me encanta porque para eso estoy. Se me ponía la piel de gallina, recién 60 personas se pudieron jubilar acá, vos sabés que les cambia la vida, todos los meses van a empezar a percibir una jubilación y no sabían que lo podían tener, así que yo más que feliz, un poco impotente, porque cómo no lo hicimos antes para que toda esa gente pueda tener su jubilación antes o sus lentes antes, pero bueno, no damos abasto, hacemos, 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 y bueno, por suerte llegó y quiero que siga esta línea de trabajo durante muchos meses más. Sí, hay mucha gente mayor que vino a tramitar la jubilación y a veces no tienen a nadie de la familia para hacer ese trámite, hay que ir a Paraná, bueno, esto realmente lo hacen muy fácil, además de linda sombra, esperan. Sí, y de temprano han llegado a hacer la cola y en el día ya se quedan con su trámite y después le dan una respuesta, le dan una solución. La verdad que esto que vengan al territorio es un gran gesto del gobierno, sin duda que es un esfuerzo importante, pero me parece que lo re vale, porque ir a Paraná es todo tedioso, es colectivo, pasaje, tiempo, sabemos que cuesta mucho ya hasta llegar a Paraná y volver, muchas horas, o sea que perdés varias horas del día y de esta manera, bueno, lo resuelven con celeridad y rapidez. Esto también viene a fundamentar un poco más aquel sueño que tenemos los Crespenses, que algún día Crespo sea la capital del departamento para la campaña y todas estas oficinas de ANSES y distintas oficinas puedan venir a Crespo para ser más ágiles en la atención y en la prestación de los servicios del Estado. Bueno, Intendente, ayer empezaron la semana con una importante novedad, sabíamos que estaban esperando estos del centro comunitario, y bueno, que cuente con una salita de 4 años. Sí, sí, aparte del acompañamiento del Consejo General de Educación para que podamos contar con los cargos de los docentes para los chicos de 4 años, sabiendo de la nueva reglamentación, de que los chicos deben asistir desde los 4 años, bueno, que nosotros, y bueno, la verdad que sentí un gran orgullo cuando me dijeron ellos lo linda que estaba la sala. Y más me gustó porque vieron toda la parte del patio, los juegos y el cariño de los docentes, el amor que le ponen los trabajadores, las cocineras, todo el equipo del centro comunitario trabaja fuertemente para contener, para garantizar salud, para darle amor y sobre todo prepararlos para su vida de estudiante. Creo que es la gran misión que tiene el centro comunitario. Tenemos un sello de calidad a los Crespenses al tenerlo, porque elegimos más de 100 chicos de toda la comunidad en situación de vulnerabilidad, situaciones difíciles, y nosotros los buscamos y les damos toda esta contención, toda esta atención. Hace muy bien a la comunidad, hace muy bien al futuro, y le estamos dando igualdad de oportunidades, siempre buscando la justicia social. Bueno, Intendente, muy amable. Muchas gracias a usted por acompañar y contar este evento.